El 14 de agosto recordamos a San Maximiliano María Colbe. Este fue un sacerdote polaco, miembro de una comunidad religiosa, los franciscanos llamados franciscanos conventuales. Debo decirte que cuando yo escucho la palabra mártir, la imagen que viene a mi mente es la imagen de San Maximiliano María. Me parece que en él, en su manera de morir, sobre todo en su manera de dar vida mientras moría, está una imagen, diría yo, perfecta de lo que es un mártir. Y hoy vamos a aprender qué es un mártir, y lo vamos a aprender en el ejemplo de San Maximiliano María. Yo diría que hay cuatro elementos en el auténtico martirio cristiano. El primer elemento claramente es la fe, que significa no solamente que la persona haya permanecido fiel a lo que creemos los cristianos, sino además que haya sido muerto en razón de esa fe. Y ese primer elemento hay que subrayarlo hoy, porque también hay personas que están sufriendo hoy exactamente por ser de Cristo, por ser cristianos. Piensa que mientras estamos diciendo estas palabras, hay un número de sacerdotes y de seminaristas y de diáconos y de religiosas que permanecen secuestrados, muy posiblemente torturados. Mira la situación que están viviendo en Nicaragua. Nicaragua, un país tan amado y tan amoroso con la Santísima Virgen María, pero que se encuentra en circunstancias absolutamente absurdas y que está siendo maltratado, particularmente en la fe. Es decir, que hay personas que están siendo atacadas por su fe. Mira lo que sucede en el norte de Nigeria, en todo Nigeria, pero muy especialmente en el norte, con todas estas persecuciones de los grupos fundamentalistas del Islam. Y así podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Entonces, el primer punto, cuando hablamos de mártires, es la integridad de la fe. Por supuesto, eso está en la vida de San Maximiliano María. Segundo elemento. Claramente, la persona ha soportado su dolor, torturas, maltratos, humillaciones y la muerte. Los ha soportado con la paciencia propia de un discípulo de Cristo. Es decir, que si la persona, por ejemplo, buscó venganza, si la persona, por ejemplo, amenazó, maldijo, insultó, se rebeló contra su muerte, pues claramente eso no es propio de la muerte de Cristo y no es propio de la muerte de un discípulo de Cristo. Entonces, podemos decir que ahí no se da martirio. Es decir, que la muerte del mártir es una muerte que sigue las huellas de Cristo. Y acuérdate lo que nos dice la Escritura con respecto a la muerte de Cristo. Nos dice que iba como cordero llevado al matadero. Y esto implica una actitud de sumisión, que no es una derrota frente a los poderes de este mundo, claro que no, sino que es básicamente una acogida del extraño, porque es extraño, del extraño plan de Dios, que invita a ese sufrimiento, que invita a ese dolor. Y no es el dolor por el dolor, claro que no, sino que es el dolor que da fruto. Y yo pienso que, en el caso mío y en el caso de tantas personas que hemos conocido del martirio de San Maximiliano María, pues tenemos que decir, indudablemente, su manera de vivir y morir, pues es una expresión del poder de Dios que a nosotros nos hace mucho bien. Entonces, el mártir necesita como una especie de comprensión profunda del plan de Dios para entender que su sufrimiento, que en sí mismo es injusto, sin embargo, es camino para un fruto sobrenatural, es camino para una luz, una gracia que va a llegar a otras personas. Entonces, ahí entra el elemento del padecer, padecer a la manera de Cristo. Primer elemento del mártir, fe íntegra. Segundo elemento, padecer a la manera de Cristo. Tercer elemento del auténtico mártir. El auténtico mártir es una persona que abunda en caridad. Esto lo vemos desde el primer mártir de nuestra Iglesia Católica. ¿Quién es el primero? Lo llamamos proto-mártir. Protos en griego significa primero. Entonces, el proto-mártir es San Esteban. Esteban, su martirio se cuenta en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Puedes ir a la altura de los capítulos 6, 7 de Hechos de los Apóstoles. Ahí lo encuentras. Y su martirio mismo, pues, aparece en el capítulo 9, cuando él es apedreado. Murió de una manera, pues, espantosa. Pero fíjate cuánto amor tenía Esteban, que este es el tercer elemento, la caridad, que cuando estaba a punto de morir, dijo estas palabras, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Por supuesto, todos los mártires están siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo cuando estaba siendo crucificado? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, hay una caridad sobreabundante. Este es el tercer elemento del martirio. Vamos repasando. Fe auténtica, fe íntegra, para ser más precisos. Fe íntegra, paciencia, o sea, padecer admirable, sin retaliación, sin venganza, sin amenazas. Tercero, caridad sobreabundante. Y cuarto, que puede parecer sencillo, pero que yo pienso que es el más difícil, humildad. Porque claramente, el mártir es un héroe de la fe. Pero muchas veces los héroes, en causas políticas, o en otras circunstancias, son personas que tienen incluso una cierta arrogancia, ¿no? Una cierta arrogancia. Yo recuerdo que se cuenta de algunos que fueron fusilados en distintos episodios de guerras de independencia. Y entonces, con arrogancia, se ponían así, frente al pelotón. Disparen aquí, ¿no? Con arrogancia, no. La arrogancia, la soberbia, el atribuirse la victoria, eso no es propio de los mártires. El mártir sabe que todo se lo debe a Dios. Y por eso yo uno la palabra humildad a la palabra gratitud. Te doy gracias, decía uno de los mártires. Te doy gracias porque hoy me has asociado al número de tus mártires. Te doy gracias. O sea que el auténtico mártir vive la gratitud, gratitud. Se siente agradecido. Siente que es un regalo morir por Cristo. Ahí terminamos nuestra pequeña exposición, porque todo esto se realizó de una manera tan bella en San Maximiliano María. Fe íntegra. Padecer admirable, sin retaliaciones, sin venganza, sin amenazas, caridad sobreabundante. San Maximiliano, por ejemplo, acompañaba, oraba, consolaba a sus compañeros de prisión que iban muriendo uno por uno, muriendo de simple hambre y sed, porque no les daban ningún alimento. Esa era la tortura. Pero la caridad de Maximiliano hasta el final. Y cuarto punto, humildad y gratitud. Que grande San Maximiliano, que grandes nuestros mártires, que por virtud de su intercesión, nuestra iglesia se renueve hoy. Amén.